A una nueva etapa de aislamiento y reactivación de actividades se enfrenta Colombia. El objetivo es solo uno, promover la recuperación de la economía en todo el territorio nacional de forma progresiva. Vanessa Cervantes nos amplía esta información desde la capital de la República. El coletazo económico que dejó el coronavirus en el mundo es otra pandemia. La recuperación de la economía se suma al desafío. Es una tarea que tenemos que acometer de manera urgente, en tanto que los impactos económicos no son solo de mediano plazo, sino que se prevén afectaciones a los logros sociales que hemos obtenido en las últimas décadas. Las microempresas son unas de las más afectadas por este fenómeno. El 93% de estas están situadas en la localidad de Engativá, quien emplea proyectos para su recuperación. Desde las localidades y en coordinación con nuestra alcaldesa mayor, hemos estructurado un programa que nos permita en el corto plazo mitigar la crisis económica y dinamizar la economía. Por lo pronto, cientos de empleados y empresarios, bajo todos los protocolos de bioseguridad, están preparados para la nueva etapa de la pandemia. Estamos muy contentos, toda esta parte de la economía, por la apertura que tenemos por parte de la alcaldía, ya que estuvimos, bueno, tres, cuatro meses cerrados. Con la nueva fase de aislamiento selectivo, se abre un 90% del comercio del país. Sin embargo, las actividades públicas y privadas que aglomeren personas se mantendrán cerradas. Informo desde Bogotá, Vanessa Cervantes.